Estudiantes de la UGED han tenido la posibilidad de ampliar su visión laboral y de vida, gracias a los programas de movilidad que les han permitido estudiar en otros países. Tenemos una convocatoria, una presencia en los cinco continentes, hay oportunidades académicas en los cinco continentes, tenemos más de 90 convenios que nos permiten que los jóvenes tengan un abanico de oportunidades inmenso. Su reto era tener para el año 2018 500 estudiantes en movilidad por año, este año vamos a cerrar en 437, es decir, vamos a llegar a la meta prácticamente tres años antes de lo que se estaba planeado. A decir de Daniel Zabala, director de este departamento, todas las escuelas y facultades de la universidad tienen al menos un alumno que ha solicitado algún tipo de beca para estudiar fuera del país, pero hay dos instituciones que tienen el mayor número de estudiantes solicitantes. Tenemos escuelas y facultades tanto aquí en Durango como en Gómez Palacio, han resaltado dos, que es la Facultad de Economía y Contabilidad y Administración, donde hay un gran número de estudiantes interesados, y en Gómez Palacio la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura también tiene un gran número de estudiantes, tenemos jóvenes en Francia, tenemos jóvenes en Holanda, tenemos jóvenes en Canadá. Muchos de estos estudiantes vuelven a trabajar en su tierra natal, pero son la minoría. Desgraciadamente muchos jóvenes salen porque las inquietudes cambian, y les decimos nosotros que ya la competencia laboral es tan grande que un estudiante puede encontrar posibilidades de trabajo en cualquier lado, entonces ya los jóvenes al tener idiomas, al tener una experiencia de haber conocido otra ciudad, de haber vivido en otro país, pues tienen posibilidades de trabajo no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo que ellos lo decían. Es una de las llaves que tendríamos que trabajar mucho en el Estado para encontrarles oportunidades laborales aquí mismo, al interior del Estado. No todas las instituciones ofrecen este tipo de apoyos. Actualmente, en lo que corresponde al semestre enero-junio, hay 180 estudiantes universitarios en el extranjero, ubicados en 37 países, en los cinco continentes, y ya hay 270 solicitudes para el semestre agosto-diciembre. Camarógrafo Víctor Morales, reportera Linda Cristal Rodríguez.